Pues buenos días, hoy es nuestro Hoy es domingo Temprano, nada es que ahorita no tengo hijos ni marido en casa Que se fueron, llevaron a Justin a cortar el cabello Era el único que no había querido salir ni al peluquero ni a nada Pero ya, ya hoy le tocó su corte Y pues allá andan ellos desde bien temprano Yo andaba haciendo unas cosas en mi cuarto Dominique está dormido Pero ayer como me dormí noche Traigo la, como se dice la, las ojeras A todo lo que da Ahorita me voy a poner algo, no sé Va a ser el rodillo frío o algo Lo voy a meter al congelador a ver si se me baja un poquito Y pues ya saben, el look de la mañana, miren Bata Chancla Y ahorita Pues ya ahorita me voy a poner otra cosa, no sé Para empezarme a arreglar Porque yo creo que al ratito vamos a tener que salir Porque aunque no quisiéramos aquí ir a comprar zapatos a Dominique Y con Dominique como es de pie gordito y ancho No, a él solamente midiéndoselos Entonces con él si no me arriesgo a pedirle nada en internet Miren, ya me pinté la ceja Este rodillito es el que les decía, miren Y se mete al congelador No sé si se alcance bien Así Se mete al congelador Y ya Se lo paso uno por aquí Y créanme que se quitan Muy bien las ojeras ¿Quiénes también chiquis con papi? ¿Quiénes también chiquis con papá? ¿Chiquis? Justin, a ver voltea Ya eres otro Mira ya te tocaba peluquero A ver voltea para allá papá Míralo Tú ya fuiste Ese es su gusto Tener allá al papá acostado Y él encima del papá Ahorita ya vamos a almorzar Sí mi hijo Por favor a la mitad Menudito que trajo papi Menudo A mí no me gusta hacerlo Porque apesta mucho la casa Y me da como Asco después Aunque lo lave bien No, no Como que ya no me lo puedo comer A gusto Por eso mejor lo compramos Y ahorita me salimos al menos Dominique ¿Fue Dominique o nena? Nena Nena Yo que me quiero rehabilitar Ya quiero parar de comprar Maquillaje Y miren Mando a mi esposo por unas pestañas Un par de pestañas Él me trajo estas Para que tenga de más Pero como yo No todas me gustan Bueno estas si me gustan Si le atinó Este Pero le encargo unas Él me trae todo el paquete Y todavía me trae esto Así que no No tengo forma Ni como rehabilitarme Miren Está bien bonita la paleta Me gustó Miren Aquí ya me hice Todos los swatches De los colores Miren Todas están bien pigmentadas Bien bonitas Bien pigmentadas Que están las sombras De Milani Es lo que me gusta Y no son muy caras Tampoco Creo que esa paleta No recuerdo No sé en cuánto Se la dieron a mi esposo Pero yo recuerdo Haberla visto No sé si en Veinte o veintidós dólares Pero miren Vale la pena Están hermosos Todos los colores Y estas que traigo Hoy Son estas De Melissa Michelle Son estas que traigo Ahorita Miren Y estos colores neutros Colores tierra A mí me encantan Y son los que traigo Ahorita Y estas también Estas de Ulta Creo que tengo dos De estas de Melissa Michelle No sé si es Melissa Michelle O Melissa Michelle Pero algo así Este Y tengo dos No sé cuántas sacaría Pero estas dos Que saco Me gustaron mucho Y también no son muy caras Como diecisiete dólares Pero les digo Ya me quería rehabilitar Sí porque ya Van varias veces Que ya saco Bastante maquillaje viejo Que ya nada más Tiene uno ahí por tener Y dije pues ya Ya lo quiero sacar Lo tiré Volví a tirar Volví a tirar Y dije ya no más Me voy a quedar Con lo esencial Pero el culpable Eres tu papi Porque me vuelves Enviciar Ahora sí Miren ya Me di una manita Me di una manita De gato Ya Ya cambió la mona ¿Verdad Dylan? Ajá Dylan nada más Escucha que apretó La cámara Y llega Que cuando ya ¿Verdad? Sí ¿Por qué? No sé No les quiero aparecer En todos ¿No les quiero aparecer En todos los videos? ¿No? Sí Entonces también Ya cuando hablan De recetas de comida Y todo Ya me vas a tener Voy a tener aquí Mi ayudante ¿Me subo a la silla? Sí Te subo Pobrecito Es que la semana No esta semana Dejo Se subió a la silla Según él Para ayudarme A lavar los trastes Se resbaló Se quiso bajar Se resbaló Se caí Se cortó En la parte De atrás De la piernita Pues sí Porque Se le están saliendo Unos cierritas A la silla Se cortó Por eso ya agarro A broma Que dice Y me subo a la silla ¿Quieres ir a la silla? Ajá Papi Papi Asómate Ven Papi Es que anda en toalla Por eso digo que se asome Amor Asómate No ¿No? Dile, dile No Para sacar a tu papá En calzones ¿No? No Cueradote No Ojitos Papá Ojitos Mi vida Más menos Ojitos Ay, ya, ya Él encanta A verse en la cámara Ojitos Ojitos Padre Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Padre Nuestro Que estás en el cielo Entonces era tan normal irnos al cine Y más ahorita en el verano Que salieron las películas En la tardecita O sea, todo tan normal Mijo, ¿de qué traigo una marca aquí? En la bolsa Y miren ahora Qué vacaciones, ni qué nada, ¿verdad papi? No Pura casa De la sala a la cocina Ya ni de perdido Ni a la alberca de las olas Que me dieron mi revolca Entonces ya es como que una carrilla Que siempre Hasta yo me río de mí Que soy la única que no da nada Uno se quiere a comprar unas velas Porque no me gusta Que la Obvio la casa no huele feo Pero yo siempre estoy traumada Yo siempre estoy diciendo Que quiero que huela bonita Y que huela ¿Verdad papi? ¿Nos vamos a bajar contigo al bol? No sé, mi hijo A ver, ahorita que lleguemos A ver quién se baja Si nada más Los Todo Bueno, es que no No sé No quiero bajar a los demás Ni a dormir A ver ahorita Pero yo siempre estoy traumada Y digo que Que la casa no huele a nada Que no sé qué Pues a mí no Para gustarme A mí las Velas ¿Verdad papi? No son las que más nos gustan Las de Van en Body Works Ya sea él o yo Que nos bajemos al ¿Cómo se dice? Al Van en Body Works Para agarrar unas velas Porque a mí me gusta Y más ahorita Que huela fresco Que huela rico La casa Y si no huele a nada Me Me estreso Porque a mí también Hasta como que las velas Me relajan Relanjan La ropita Y obvio no te gusta Que esté estresada ¿Vale? No Ya regresamos Vienimos al mall Por las dichosas velas Y había fila Entonces pues no compramos Nomás les compramos Unas costas A Dominique Bueno, a los niños Y unas chucherías Justin que quería Sus fresas Y nieve Ten mi amor Yo voy a agarrar una Justin Justin impíale la mojita Y ya bebe Este, pero no No, no compramos Lo que pensábamos Casi nomás entramos De entrada por salida Ya lo llenaste Es más, digo Porque le estaba limpiando Por favor Gracias De nada, mi amor Ofrecela a tu papi Y a todos hermanos Ahorita ¿Tú quieres ir con uno? Entonces pues no No tenía ni tiempo Ni ganas Para la fila Mucha gente ya Sin cubrebocas Y todo Y pues no Me da miedito Así que no Nomás fue de entrada Por salida Casi fue más Por la chuchería Que por nada Gracias Y ahorita nos bajamos En la tarde Al gentil Más Si me agarras Las cosas Ay papi Las pilas de Justin Se me olvidaron Ah en Walgreens Justin Ahorita las compras En Walgreens Que para su control Que él las va a pagar No mijo Necesitamos buscar Solamente te falta La paleta Del que te dije De los pedacitos De cristales Yo creo que en Walgreens También hay que buscarla Mijo Burlington Estará cerrada Es que yo quiero Aprovechar que salí Porque ando terca Que quiero unos cojines Y que quiero unos cojines Pero el día que pasamos Pues no había un gentío Y fila y todo Y pues como siempre Típico de los niños Traen dinero Miren Los niños son bien listos No traen dinero Y quieren que uno Todo les compre Pero cargan su cartera Y de pura casualidad No quieren gastar nada ¿Sabes papi? Ya sé Como que ya te peinan Ya sé Mis amigas Mis primas Que han hecho mis recetas Y me han mandado fotos Y me han olvidado Comparticlas Como quieran Muchas gracias Porque me apoyan Y fíjense Que me ha apoyado Quien menos lo esperaba Bueno obviamente Tú haces algo Pensando en ti Pero me ha sorprendido Mucho que Me han apoyado Y me he sorprendido Y muchas gracias Porque han hecho mis recetas Y me mandan sus fotos A ver que ya las comparto No quien me las mandó Pero voy a compartir Las fotos que me han mandado Y que bueno Que les han gustado Les van a encantar Las recetas Ven tengo aquí A ver mi promotor Number one A ver Hazmele promoción A tu mami mi amor Que les van a encantar Las recetas De tu madre ¿Verdad hijo? Y de tu papi Aunque no sé Como sabe Pero les va a encantar Porque sale de mami Bueno no sabes A que sabe El Aguachile rojo Porque te pica ¿Verdad? El verde si lo probaste Se te hizo picoso ¿Verdad? Ah para mí Sí Sí pero se enchiló No mucho Pero si dijo que estaba Que estaba picoso Para él ¿Empezamos? Acabo de empezar Y ya tengo todo un equipo De Ya si Mi promotor Al principio Mi editor Justin Y bueno Puro barrio Los lentes aquí Significan Que mi barrio Me respalda ¿Sí o no Dylan? Sí Puro qué Puro barrio ¿Qué? Puro barrio Veintitrés Dylan Este En mis tiempos Me imagino que debe ser igual Siempre aquí uno decía No pues que de que Alguien que te preguntara Este ¿De qué colonia eres? No pues que soy por ejemplo De San Juan Bosco No pues eres de los escorpiones No sé qué Y Etcétera Entonces nosotros Pues en 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 Mi colonia Pues son los Run de MC Veintitrés Miren No 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 me alcanzan los dedos Entonces obviamente Eran amigos míos Porque pues se juntaban Unos vecinos Mis primos también Dos de mis primos Eran también de los Run Entonces Compañeros de la escuela Y pues todo así Y aparte que mi papá Como tenía tiendas De abarrotes Pues se juntaban Allá afuera De la tienda De mi papá Y le hablaban muy bien A mi papá Y todo Entonces pues nosotros Siempre O sea decimos Como ¿Cómo se dirá Como la broma De que Que barrio Pues puro veintitrés Pero era como para Entonces acá En Flores Magón Pues eran los Los Run de MC No los veintitrés O sea nada De los Run de MC Que barrio No pues puro veintitrés Y yo siempre de hecho Pongo en mi cuenta De Instagram Creo Tengo Lorena veintitrés Y siempre me dicen Que si es por los Run de MC No es porque Yo soy del veintitrés De octubre Pero si como quiera Puro Puro barrio veintitrés Pero es nomás Como para decir Que yo salí Vengo de Flores Magón Y de hecho Somos rivales de barrio Porque mi esposo Tiene parientes En San Juan Bosco En la Cataluña Ahí por donde Se untan los escorpiones Aunque él no es de León Él es de Jalesca Pero tiene parientes Y en las Trojes En las Trojes también Y tengo mi amiga Adriana Que siempre me da Tanta risa Que siempre Cuando nos vemos Que barrio Adriana Ella es de las Amalias Y siempre me decía Que Entonces Amor Le voy a echar barrio Ahorita aquí a Adriana Más que no Tú también vienes Echando barrio Mi amor Su papi le compró Su cajita de ¿Cómo se le llaman Estos Dylan? Vamos a ir de pibrientes Bueno pues Sí como Mira papá Y si le gustó Ay Qué bonita Le estoy enseñando Cómo Qué bueno mi amor Eres un buen hermano Que le enseñan Mira Mira aquí papi Mira Mira Eso Hazle mi amor Él es feliz Con su totem Mire como ven Ya tenemos aquí Las dos libras De camarón Limpio Déjalo Bien Ya le puse Los diez limones Y miren Ya cubre El limón Los camarones Entonces así Vamos a dejar Que se cosan Lo pueden meter Al refrigerador O no Aquí mi esposo Ya puso Un cuarto De una cebolla Verdad Muy medianita Un diente de ajo Y ahorita Voy a poner El jugo De siete limones Voy a ver Cómo va Quedando Yo voy a poner La mitad Ahí no enfoca Bueno Media cucharadita De pimienta Y También le voy a poner ¿Qué damos? Sal La media cucharadita O una cucharada No media Verdad Voy a poner media cucharadita Ahí Media cucharadita De Sal Y este es Chile de árbol En polvo Va a ser Una cucharada Con esto Vamos a empezar Porque el otro Ya mi esposo hizo ¿Verdad mijo? Bueno fue la primera vez Que hizo Y si quedó algo Picosito No mucho Pero si Como que El aguachiles Tiene que ser picoso Bueno si Pero como que Se nos pasó la mano Y yo le dije No échale más Aquí ya tenemos Media cebolla morada Grande ¿Verdad papi? Sí Picada en julianas En cuadritos Como ustedes quieran Entonces ya Se la va a poner Plato desechable Porque es domingo Domingo de no lavar platos Ok ¿Quién va a lavar Los otros De tú Entonces media cebolla Media jica Más grande En cuadritos Ay como caiga Como ustedes quieran Esa mano peluda Es mía ¿Verdad? Sí Y allá tenemos Tres papi No Dos Dos pepinos Dos pepinos Ya cortados Ya saben Sin semillas Y a nada Le va a poner El menjurgia El limón Que ya molimos Con la cebolla El ajo La pimienta Y el chile Y ahorita Ya lo va a revolver Y va a probarlo De sal también Y de chile A ver como quedó Sino para ponerle más Bueno ok Como ya se coció Aquí dice el chef ¿Verdad mijo? Sí Como ya estaba Completamente cocido El camarón Entonces nada más Hay que dejarlo Unos diez minutos En lo que agarre sabor Ya lo probamos Ya lo probamos De sal Mijos ¿De sal está bueno? Sí ¿Verdad? Pero acuérdense Que yo le puse sal rosa Y la sal rosa Es un poquito más saladita Entonces Para que lo vayan probando Nosotros lo probamos Y a nuestro gusto Nos quedó bien De chile Y de sal Ve amor De pimienta Y de todo Entonces diez minutos Y ya Ya nomás a su plato Se le pone su respectivo Pedacito de aguacate Sus tostaditas Ay amor Tráeme por favor El paquete de tostadas Amor Esas también están buenas Las otras que hicimos Con el aguachile verde Están buenas Pero también estas Estas las Jalisco De esta marca Están bien ricas Y también tienen un sabor Ay es que son pozoleras Estas también tienen un sabor Parecido a las de A las de México Entonces al no encontrar Las otras que les puse Miren esta Miren ya si quedan Quedó bien rico Ya si para ustedes Se las hace Que no está tan picoso Para nosotros Si no muy picoso Pero está un picoso rico Para comerlo a gusto Permíteme mamá Este Pero si no Pues le pueden poner Más chile en polvo Y vuelven a revolver Todo Pero para nosotros Las cantidades que les di Está perfecta Y miren ya si quedó Nuestro aguachile Nuestras tostadas ¿Tienes hoyo? ¿No? Este Ahorita le di poquito Aguachile a mi hermano También Ya me quedé allá En el chisme Hijo Adrián nos da paletas Mi hermano Trajo paletas de hielo Y no nos No nos Nos hemos comido Hice a tu abuelita Que te ve Papi ahí está el otro Ahí está el de papá ¿Eh? Hice a tu abuelita Que te veas muy contento En tu desfile ¿Verdad? Que quiere que haga más vlogs ¿Cómo ves? ¿Está bien? Sí Sí, ¿verdad? Mi mamá está bien Hay un miembro nuevo En la familia Sí, mi mamá me apoya Al principio El primero que hice Dice que le gustó Después le dije Pues bajar agua más No, tú hazlo Mija, ándale Ok Todo porque mi mamá ¿Y nosotros qué? Y también ellos Y pues ya ahorita Vamos a jugar Poquita lotería Ahorita Voy a ganar Algo de dinero Obvio Voy a ser la ganadora Con mi bolsita De la lotería De la suerte Vamos a ver ¿Quién ganó La última vez? Yo sí ¿Tú y Justin? Yo gané tres dólares Yo perdí dos ¿Tú ganaste dinero o no? No, perdí Perdí un poquito ¿Quién ganó? No, pienso que gané Nada más como un dolor O no, sí, sí Yo perdí como dos dólares O unos Yo dos A ver cómo nos va Y aquí voy a dejar el video Porque también Justin Mañana tiene un campamento Por internet Temprano De a las ocho Entonces pues ya es hora De despedirnos Para irme a dormir Y porque ya Me picó el maquillaje Bueno pues aquí dejamos el video Para jugar Para rezar Para irme a bañar Para guardar La guachile Y a dormir Y a dormir Si les gustó el video Ya saben Suscríbanse a mi canal Denle like Comenten Si no les gustó Como quieran Denle like Suscríbanse a mi canal Y pues eso fue Todo por hoy Todo por hoy En nuestro domingo familiar Que pasen buenas noches Que sueñen con los angelitos Que los bendiga Dios Y Adiós Bye